Noticiero Geopolítico, en el capítulo de temas pendientes tenemos que el 31 de agosto se reanudarán las conversaciones de paz entre Armenia y Azerbaiyán sobre el Nagorno-Karabaj. Pero estos últimos, los azerbaiyanos, van con ventaja, como sabéis. Amenazan con no respetar la integridad territorial de Armenia si no hay acuerdo. Y el día 25 pasado, sus tropas además sustituyeron a las fuerzas de paz rusas en la ciudad de Lachín, siguiendo el acuerdo de paz firmado en 2020. Y por lo tanto, controlan el corredor de Lachín que comunica Armenia con la región de Nagorno-Karabaj. Erdogan felicitó a Aliyev, el presidente azerbaiyano. Muy bien hecho, muchacho. Ahora Aliyev, si no hay acuerdo, puede aislar la región a voluntad. Ya conocemos otra de las cuestiones de las que hablaron Erdogan y Putin en Sochi. Los Estados Unidos no parecen muy concernidos por las reacciones chinas a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, tanto que el viaje a la isla se ha convertido en tendencia veraniga para los congresistas americanos. Pero les debe haber parecido poca demostración. Y ahora dos cruceros de la clase ticonderoga han atravesado el estrecho de Taiwán con la armada china en alerta. Por si hay provocaciones. Qué graciosos estos chinos. Por si hay provocaciones. La situación potencialmente explosiva de Libia comienza a explotar. Recordemos que en el país hay dos primeros ministros desde febrero de 2021. De estas cosas ya os he hablado largo y tendido. Uno en Trípoli, de Beiba, al frente del gobierno de unidad nacional respaldado por Turquía. Y otro en Benghazi, Bashaga, que está respaldado por el mariscal Jalifa Haftar y apoyado por Rusia. Lo probable es que chocaran y ya lo han hecho ayer en Trípoli con decenas de muertos. ¿Puede acabar esto en una nueva guerra civil? Pensemos a quién le puede convenir quitar el petróleo libio de la ecuación mundial y estaremos cerca de la respuesta. Por eso se siguen de cerca los 93 millones de barriles de petróleo listos para enviar a Singapur y China que tiene Irán. Y más los 60 o 70 millones que tiene en reserva. Y que podría poner rápidamente en los puertos del sur de Europa si el acuerdo nuclear se firmara de una puñetera vez. Al parecer han armado una flotilla capaz de hacer el trabajo. El 2 de septiembre es la fecha en la que deberían responder a los comentarios de los Estados Unidos al texto bosquejado por la Unión Europea. Pero hace poco recordad que se reunieron Turquía, Rusia e Irán. Así que yo no me confiaría mucho que algunos han puesto toda la carne en el asador en estas cuestiones. En concreto, toda la carne de cañón en el asador. Y finalmente en la historia del petróleo hay un nombre interesante que citar. El de Frank Holmes, un geólogo necelandés que después de estar buscando minas por Sudáfrica fue contratado por el ejército británico para encontrar recursos en Oriente Medio. Y allí se convenció del enorme potencial que tenía la región para el petróleo. Así que terminada la guerra decidió ir allí a forrarse. Poco imaginaba que británicos y estadounidenses también querrían pillar cacho petrolífero y que le cerrarían el paso en cada una de las prospecciones que intentó, ya fuera en Catar, en Bahrein o en Kuwait. Sí, estados y multinacionales impidiendo al pequeño empresario generar PIB. Y encima en un país extranjero. Oye, qué sorpresa, qué escándalo, qué novedad. ¡Gracias! ¡Gracias!